Entonces, ¿puedo ponerme en contacto contigo para cualquier cuestión? Por supuesto, y si quieres podemos solicitar una reunión a través de videoconferencia, incluso a través del móvil. ¿Ves que es fácil? Perfecto. ¿Y si quiero mandarte algún mensaje? En ese caso, puedes escribirme a través del muro. Muy bien. ¿Y puedo recibir documentos? Desde luego, para eso tenemos la opción de compartir documentos. ¿Y si tengo alguna pregunta sobre temas financieros? Sin problema. Tu gestora o gestora Premium siempre a mano. ¿Y si sobre seguros? Para eso estamos, tu gestora o gestor de seguros. Muy bien. Bueno, pues seguimos en contacto entonces. Claro que sí. A través de tu banca online o de la app. Donde quieras y cuando quieras. Y por supuesto, como siempre, en tu oficina. Ok. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.